Que me regreses mis cosas, yo creo que es una b*** confianza y ya no me contesta. Pues sí está padre que haya gente que quiere ser famosa y está padrísimo, pero a los que estamos acá nos ha costado alguien que nada más tuvo ganas de... Nuevamente Sherlyn está en el ojo del huracán al ser señalado de no regresar unas prendas que le prestaron. Quien la señala públicamente es la diseñadora de modas, Aline Moreno. Ella le dijo a varios medios de comunicación que hace ya varios meses la guapa actriz mexicana la buscó para adquirir unas cuantas prendas de ropa. Ella las estaría utilizando en el programa Tu cara me suena en los Estados Unidos. Que me regreses mis cosas y por favor te pido, yo respeto tu parte profesional. Según la creadora de dicha ropa, la fecha de devolución se venció y nunca más tuvo noticias de Sherlyn. Aline reportó que ella envió decenas y decenas de mensajes a las cuentas oficiales de Sherlyn, pero nunca obtenía respuesta. De esta manera, Aline aprovechó las redes sociales y la difusión de los medios de comunicación para dar a conocer su caso. Con eso yo no necesito cámaras, necesito mis cosas y quiero mis cosas. La mexicana fue señalada públicamente por esta diseñadora, quien asegura que desde el mes de febrero, Sherlyn fue a su tienda y eligió varias prendas de ropa, con un valor de 15 a 20 mil pesos. De ahí Sherlyn se fue con la promesa de devolverlas en un tiempo, pero ese tiempo la diseñadora jamás pensó que serían ya muchos meses. Yo no tengo nada en contra de ella, de hecho me caía súper bien. Yo sé que es una niña muy querida. Las imágenes de su caso fueron compartidas por la propia Aline, a manera de pruebas. Durante la charla podemos ver cómo Sherlyn efectivamente le escribe, para solicitarle unas cuantas prendas, para llevárselas a Miami al proyecto Tu Cara Me Suena, ya que quería utilizarlas en ese show. Aline acepta y le dice a la cantante que es bienvenida a su tienda de ropa. El acuerdo consistió en que la actriz le devolvería esas prendas, en dos semanas y al final del programa, cosa que nunca sucedió. Yo le hice, le di la parte accesible a mis prendas, pero no se vale que nos hagan eso. En las conversaciones que Aline subió a redes sociales podemos ver cómo claramente le estuvo escribe y escribe, pero Sherlyn simplemente la dejaba en visto, o de plano la ignoraba. Después de muchísimos mensajes, la modista optó por mandarle un número de cuenta para que Sherlyn le depositara el dinero y que ella ya se pudiera quedar con las prendas, pero ese mensaje también fue ignorado. Yo creo que es una b*** de confianza. No puedo poner en tela de juicio que me la robó. Aline Moreno terminó señalando públicamente a Sherlyn, pues ya habían pasado más de cuatro meses, desde que se llevó las prendas y dejó de contestar los mensajes. Ya me dejó en visto mucho tiempo y ya no me contesta. Tras darse conocer esta noticia y que por supuesto muchísimos medios de comunicación la dieran a conocer, Sherlyn por fin se dignó y le depositó a la diseñadora de modas, el total de la cantidad que habían acordado, esos 15 mil a 20 mil pesos. Justamente a través de redes sociales Aline escribió, Agradezco a todos los medios por su intervención. El día de hoy con la intervención de los medios, ella me llamó y me pagó las prendas. Solo les hago conocimiento de lo que hoy pasó en todos los programas. Está resuelto, pero fue hace apenas unas horas. Aline por supuesto le agradeció demasiado a los medios de comunicación dando a conocer, que si no fuese por la difusión de esta nota, Sherlyn seguiría sin contestarle. Y por supuesto seguiría sin pagar esas prendas que en un inicio fueron solo prestadas. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.